Bueno, Joder Stov. Tú estás conmigo en pantalla. Sí, sí, yo me vi. Qué gusto, pero ¿puedes? Joder Stov, para quien no me conoce, mi nombre es Daniel Ginnerman, la señora Silvia aquí presente, la bobe de todos, es mi mamá. Y me dedico hace muchísimos años a estudiar y a enseñar, desde la Torá, desde la Kabbalah, desde la filosofía. Los últimos años, a partir de... Esto es solamente una introducción para el enfoque que vamos a dar. Clases de judaísmo, clases de Torá tradicional, hay gracias a Dios por todos lados y a Manzalva. Y debajo de la búsqueda, lo que hay es, sobre todo en los últimos años, en la mayoría de la gente, muchas razones de angustia. Muchas razones de angustia, de miedo. Hay mucha falta de shalom adentro. Lo que nosotros aprendemos de los libros de nuestros sabios, por ejemplo, una de las duplas de opuestos que hay, es escasez de un lado y shalom del otro. Se habla en Lagmará, en este momento no me acuerdo dónde en Lagmará, creo que en Maséjet Shubot, en un momento se cita un tipo de gente a los que se llama Aktanei Amaná, pequeños de fe. Y Rashi dice que, ¿quién es un pequeño de fe? Aquel que hoy tiene todo lo que hace falta, y se pregunta si lo tendrá mañana. Si mañana también. No se basta con lo que hay hoy. Al estilo de lo que pasaba en el desierto, cuando recibíamos el man, el maná, cada día, y el que no creía que mañana también, guardaba, se le arruinaba, se le llenaba de gusanos y después recibía menos. Eso vino para enseñarnos reglas de vida. Entonces, bueno, hace unos años que yo, más que dar clases de Torá ortodoxas, siguiendo una para allá, o siguiendo un libro de Al-Hajá, intento aprovechar lo que llevo una vida estudiando y enseñando, y tratar de ir desde esa conciencia de escasez, desde esa conciencia de angustia, a la conciencia de Shalom. En la conciencia de Shalom no cabe el miedo. En la conciencia de Shalom no cabe las ganas de vengarse uno de algo. En la conciencia de Shalom cabe especialmente gratitud y reconocimiento por todo lo bueno que tenemos, y confianza en el Shem, que así seguirá. Dicho lo cual, bueno, ahí en mi valija hay algunos de los libros que he sacado en el último par de años. Ese es el moto de todos ellos, incluso del de cuentos que está por ahí. Ahí hay un libro de cuentos, y después al final les voy a contar qué es lo que hay ahí. Yo quiero aprovechar que estamos en Rosh Hodeshvat para no hablar de Rosh Hodeshvat. ¿Ya que estamos? Adar. Adar, perdón. No importa, tampoco de Rosh Hodesh Adar. O de algún modo sí, pero vamos a enfocarlo desde otro lado, desde lo que sea una enseñanza que no se termina hoy, sino que solamente abre un camino. Dicen muchos de nuestros grandes sabios, y yo suelo citar diciendo eso al Gaúm de Vilna, que si alguien supiera entender las letras del Alephbeth en profundidad, solamente entender las 22 letras del Alephbeth sabríamos todo. No haría falta estudiar ninguna otra cosa. Dentro de las letras del Alephbeth están todos los secretos. Y cuando, digo, por ejemplo, el libro más antiguo que trata de las letras del Alephbeth es el Sefer Yetzirah, libro de la formación, que lo atribuimos a Abraham Abinu, nada menos. Y ahí viene como toda la existencia viene explicada a partir de las letras del Alephbeth. Hoy nos vamos a tomar, con vuestro permiso, aprovechando que la palabra Adar nos viene muy bien para ello. Esto de algún modo es una profundización de un estudio que hice hace unos cuantos años, y el video está disponible en YouTube, en mi playlist de videos del mes de Adar, pero lo vamos a llevar más allá. Una de las cosas que aprendemos cuando investigamos las letras del alfabeto hebreo, sobre todo si venimos del mundo latino, es que es un idioma en el cual hay tres H's. ¿Quién puede precisar tres H's para algo? Cuando hablábamos solamente español, ya nos creíamos que la H era un despropósito, solamente para ponernos faltas en la escuela. Ahora, en hebreo tenemos tres H's. Una de ellas es muda, la Aleph. La segunda es aspirada, la Hei. La tercera es gutural, la Ayn. Si vemos, la primera habla de lo mental, porque es silenciosa, es muda. La segunda tiene que ver con la garganta, por donde salen sensaciones, emociones, sentimientos, el Ruach. La Hei siempre tiene que ver con la respiración. Yo me acuerdo que cuando entré primero de escuela, en la escuela Yavne, en Uruguay, el primer día de la clase de hebreo, había una Hei enorme dibujada en el pizarrón, con un patajo, una A abajo, y la maestra Yoyana nos estaba esperando para decir, ¡Ja, ja, 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 ja! Y esa era la primera letra que teníamos que aprender. Me enseñó hace muchos años Moribe Rabitzhak Ginsberg, una de las mayores luminarias en conocimiento de Kabbalah que hemos recibido en esta generación. Una vez nos enseñó, ya no me acuerdo el nombre de quién, pero está escrito en distintos lugares, solo que él lo enseña de un modo muy especial, que estas tres H funcionan del siguiente modo. Cuando una de ellas está presente en una raíz hebrea, nosotros tenemos raíces de dos letras que se llaman Shearim, pórticos, y sobre esos Shearim de dos letras hay raíces que son de tres letras. Y hay muy excepcionalmente unas pocas raíces que son de cuatro letras. Cuando nosotros tenemos en una palabra, en una raíz, una de estas tres H, las raíces que se forman con las mismas letras y las otras H van a ser complementarias. Por ejemplo, si yo tengo la palabra Adar con Aleph al principio, Adar se escribe con una Aleph, una Dalet y una Reis, Adar con Aleph va a ser el punto mental, o sea, el punto más interno de algo cuya capa inmediatamente externa es a la voy a descubrir cuando escribas Adar con Hei, digas Adar, y la más externa, la piel de todo eso, la voy a encontrar cuando escriba con Ain en vez de con Hei y con Aleph. Y el mes de Adar es tan generoso que nos va a regalar dos series de ejemplos para jugar con eso. Vamos a empezar con la narrativa empezando desde la Ain. Si yo pongo Ain Dalet Reis, ¿alguien sabe qué palabra me da eso? Me da más de una palabra. La primera palabra que eso me da es la palabra hebrea Eder. Eder es un rebaño. Ahora, Eder es un rebaño no en términos de cómo se llama un rebaño en una manifestación política, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos en hebreo, en hebreo toraico, de un Eder, estamos hablando de que todos nuestros patriarcas, e incluso el propio Moshe, y hasta David, todos fueron pastores de rebaños. En el rebaño es donde el pastor se prueba, antes de ser pastor de gente. El Eder habla de una uniformidad, una igualdad, un estar todos de la mano en una colectividad humana o animal. Hacia donde va uno, hacia allí van todos. Y hay alguien que está cuidando de que sí ocurra. Y si se fijan, digo, no hace falta solo pensar en fábulas del tiempo de David Amélez. Hoy día también es así. Hoy día uno puede elegir ser parte de un Eder, de un rebaño que tiene un buen pastor. Como es, por ejemplo, un Raúl determinado o un conjunto de rabaníndeterminados o si uno perdió la sensatez de su líder político o lo que sea. Pero uno puede elegir ser guiado junto con un rebaño y eso trae ventajas. Siempre trajo ventajas. Por ejemplo, puedo delegar mi responsabilidad en quien me dice qué hacer. Yo acepto tu autoridad pero si lo que estoy haciendo es equivocado, el responsable eres tú. Eso es lo que pasa en un Eder. Ahora, cuando yo trato de ir un paso más adelante porque siempre en el Eder si todas las ovejas son blancas aparece una negra. Si todas son negras aparece alguna blanca. Y si no, la verdad es que la vida tendría poco sentido. Entonces, de repente, en medio del Eder, háganse a la idea y eso pasa hoy día, lo vemos en todos los órdenes de la vida también. De pronto, en medio del Eder hay alguien a quien resulta aburrido hacer siempre las mismas cosas del mismo modo y empieza a perder sentido. Cuando uno se enteró que hay una tefilá, una plegaria que es impresionante, digamos, Nishmat Kol Jai y agarraste Nishmat Kol Jai y empezaste a hacer Nishmat Kol Jai para pedir cosas y pusiste todo el alma o en un server como el que hicimos recién en la Saudá Tamenim. Entonces, pusiste todo el corazón en eso una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, cinco mil personas haciendo lo mismo, cincuenta mil personas, quinientas mil personas. Hay un momento en que tú que estabas tan ferviente al principio terminas de decirlo y no te acuerdas si lo dijiste o no. Digo, a tal punto se convirtió en irrelevante. Entonces, un alma que siente eso dice, yo quiero más, yo quiero algo, oye, 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 yo quiero algo, no te quería hacer llorar tan rápido. Perdona, perdona. Uno puede decir, yo quiero algo que lo puedas sentir de verdad, yo no soy un autómata, me quieren convertir en un autómata, es cierto, pero yo no quiero ser, al menos no voy a... Entonces, esa persona, fíjense, con el cayuruto es muy fácil de verlo. Los tipos, y esto es una moda del último par de generaciones, no les alcanza que una comida sea caché, tiene que ser la mehadrin. La mehadrin sale de la raíz Heidalet Reis, nuestra segunda raíz. ¿Qué es la raíz de Heidalet Reis? Es el esmero. Todos comen caché, bueno, yo como esmerada, la palabra Hadar aparece muchas veces en los Tehilim, sobre todo, hablando de el esplendor de las cosas, cuando lo hiciste lo mejor que es posible imaginar que lo pudieras hacer. Eso es con Heid. Claro. Es la... Claro, la... el hidúr. La adolescencia. Exacto mismo. Ya me aburrí del rebaño, quiero hacer algo distinto. Y el hidúr siempre es obra de personajes únicos que están dispuestos a correr el terrible peligro de tener que asumir responsabilidad por sus propios actos. como liderazgo. Antes del liderazgo, asumir por mí mismo, si yo hago algo distinto de lo que dice el pastor, el rabino, el primer ministro, quien sea, si yo hago algo distinto no le puedo echar la culpa a él, decirle que él sea responsable de lo que yo hago. Es mi responsabilidad. Y por eso los mehadrín nunca son mayoría. Hoy día lo que se llama mehadrín es una nueva mayoría de otra cosa y el nombre no tiene mucho que ver. Pero la idea del hidúr es cuando yo salgo de la Ain y me muevo hacia el Heid, lo que estoy buscando es destacar y decir no, esto que está pasando con la Ain no alcanza. Es aburrido. Estoy perdiendo mi tiempo. Todos están perdiendo su tiempo. Vamos a prender más luces con lo mismo que hay. Entonces creo Hadar. Nosotros decimos hay una tfilá en el Sidur que se dice en el Shobatot de mañana en el Shajarit que tiene su gracia se llama El Adon Alkolah Mahasim Hashem el que es amo de todas las acciones. Y si uno abre esa tfilá depende en qué Sidur. En algunos dice que Hashem es Ne'edar con Alef de Jabod y en otros dice que es Ne'edar con Hey y no sabemos quién fue el primero pero en realidad los sentidos son muy distintos como vamos a ver enseguida porque cuando tú estás en el punto de Hadar con Hey caramba tienes un universo de cosas que hacer para mejorar cada orden de tu vida para hacerlo esmerado para llenarlo de nuevas luces uno puede uno puede colgar en la pared de su casa una lámina que compró en Aliexpress o uno puede pasarse un año pintando o comprar un Van Gogh por millones de dólares y no va a ser lo mismo y el significado de lo que uno está haciendo no va a ser lo mismo acaso ese no es el mejor ejemplo porque tiene que ver más con disponibilidad económica pero eso mismo pasa a todos los niveles cuando uno está ahí o se queda de outsider para siempre o se convierte en pastor y entonces tenemos otra vez un header debajo o si se da cuenta a tiempo de que lo que quiere hacer no es reciclar aquello de lo que se escapó entonces no hay más remedio que seguir hacia adelante seguir hacia adelante quiere decir yo hago mehadrín yo me esmero más ilumino más a dónde estoy tratando de llegar qué es lo que quiero conseguir miren esto debe tener algún sentido en este instante se me despegó el zapato mientras estoy charlando con ustedes va a haber que estudiar el sentido profundo de las cosas se me despegó el zapato te van a otro no importa hay más zapatos en el mundo yo tengo que seguir y si me quedo en la ley voy a seguir está bien voy a haber traído a muchos del aéder con aín hasta la ley a constituir un nuevo aéder con aín más arriba ¿se entiende lo que digo? si mareo interrumpan ¿estoy mareando? estoy un poco complicado cuando yo estoy en el punto del medio donde me distinguí del rebaño entonces lo que es natural que ocurra es que yo atraiga partes del rebaño que vean que acá hay más luz que lo que había allá y es más divertido y es más interesante y allá les daban solamente un teléfono a casher y conmigo tenés un smartphone con última generación por ejemplo pero lo que pasa es que eso va a volver a constituir un rebaño alrededor mío vamos a seguir en lo mismo hasta que asumamos que hay que romper ese ciclo y entonces la ley no me alcanza yo preciso la alef la alef que es unicidad la alef soy siempre único no hay rebaño es posible edar es de la misma raíz que adir adir es algo imponente decimos es imponente más que cualquier cosa imponente es imponente ayer ese imponente es el imponente que no deja lugar para otro es el imponente que es único en el caso de la persona no es el tipo ultra vanidoso que de repente quiere ser un autócrata sin ninguna referencia a cosas que pasan en nuestra sociedad en nuestros días es la persona que se asume única irrepetible y absolutamente consciente de lo que hace y absolutamente responsable de sus acciones no va a descansar su responsabilidad en nadie más no va a renunciar a su libertad y va a trabajar desde la sabiduría tanto como puede bueno eso es el mes de Adar Adar con Alef es eso Adar con Alef es el punto en el que si se fijan vamos a tener Puring en un rato hay tantos enfoques posibles para hablar de Puring y no vamos a hablar de Puring pero lo que va a pasar en Puring es que se rompen todas las lógicas la idea de Puring es que la lógica la causalidad la estadística la previsión todo se rompe todo se hace Puring por vía supuestamente presuntamente de una divinidad por vía de Hashem que no aparece ni en el cuento ni en la Megilat no hay ninguna mención directa de Hashem en Megilat Esther que Soda es la milagro pero Hashem no aparece Hashem está escondido y cada quien fijaos Mordejai digo cada quien que aparece de verdad destaca como en Adar con Alef acá no hay rebaño si no hay atraer a nadie a nada hay hacer lo que hay que hacer el individuo único poniéndose por encima de cualquier traba y definición a ver Esther que eventualmente es la mujer de Mordejai tiene que entregarse a un rey persa que es un sinvergüenza que era el que criaba los caballos del rey anterior y tiene que entregarse a él para poder salvar a los judíos y Mordejai tiene que de repente resaltar de entre todos es decir yo sé hablar el idioma de esos dos cretinos que están ahí que quieren matar al rey digo cada uno tiene que salir a ruedo hasta Amán Amán se atreve a hacer lo que era inimaginable que haga y Bastí Bastí se atreve a hacer lo que era inimaginable que haga todos ahí se atreven a hacer lo que es inimaginable que hagan eso es Adar desde el conocimiento desde la reflexión de verdad no al modo de un niño caprichoso pero uno analiza y uno sabe que no puede delegar su propia responsabilidad en nada y que si uno quiere ver algún cambio en la realidad propia o colectiva bueno hay que producirlo voy a hacer un paréntesis que no es paréntesis porque claro llegué a este punto un libro que tengo ahí se llama Siete Mujeres Profetas y quiero contarles de ese libro porque dice lo que estoy diciendo ahora pero de un modo mucho más fundamental y es muy interesante la mayoría de los profetas que aparecen en el Tanaj son hombres cuando uno estudia en el Talmud el Tratado de Megillah y abre de pronto el Tratado de Megillah en la hoja 24 Kafdare Tamudvet se encuentra que Hazal dicen nuestros sabios dicen que hubo siete profetas mujeres veintipico veintipico treinta y pico no me acuerdo de profetas hombres en el Tanaj y siete profetas mujeres tú te pones a leer las profetas mujeres y a buscarlas en el Tanaj y te das cuenta que de las siete que ellos nombran hay solo cuatro que en el Tanaj sea obvio que son profetas y encima hay una más que en el Tanaj es obvio que es mujer profeta y ellos no la mencionan o sea tú te quedas mirando eso y dices aquí están jugando conmigo señores y eso Baruj Hashem en el Talmud pasa mucho o sea si uno se estudia Talmud mirando así y dando todo por cierto sin pensar uno estudia como mucha gente quiere que se estudie y no entiende nada ahora cuando uno entiende que Hazal te desafiaron Hazal pretenden que tú hagas un camino para llegar hasta ahí porque si no haces el camino los datos no te sirven para nada el camino te hace ser capaz de entender los datos por ejemplo Hazal dicen más de una vez en el Talmud que cuántas letras hay en la Torá 600.000 cuántas hay de verdad en la Torá 311.900 y pico la mitad que esperan Hazal que tú hagas que cuentes que cuentes tú que no les creas entonces vas a entender que estamos hablando de la mitad y poquito porque cuentan los espacios entre también los espacios entre las letras dicen cosas y como eso lo demás no me quiero ir más por por dónde por las ramas yo me pregunté cuando estudié esto en el tratado de Milán qué me quieren decir estos sabios qué hay en común a estas siete mujeres que ellos dicen que son profetas y eso me tiene que contestar también por qué la octava que aparece en el libro de Megemía nombrada dos veces no entra acá y estudiándolas una por una ahí está Sará ahí está Miriam hay conocidas y menos conocidas ahí está Abigail que fue esposa de David está la profeta Huldá está la profeta cuando tú los estudias te das cuenta de una diferencia fundamental entre estas siete mujeres y cualquier hombre que haya recibido profecía cómo es la historia promedio de un hombre profeta tenemos un tipo que tiene una casa una mujer hijos una ocupación tiene una vida tiene los amigos que se encuentran en el boliche para tomar una caña al final del día juega al billar lo que sea un día se le aparece el creador en toda su imponencia y le dice tú te he elegido a partir de ahora no tienes más vida no tienes más casa no tienes más mujer no tienes más hijos tu vida va a ser una desgracia para siempre ve y dile a ellos que se portaron mal y que los voy a y los voy a maltratar y entonces el profeta promedio dice no, no, no tengo hora contentista mañana mejor voy a buscar a otro este diez años esperé la visa a Estados Unidos no ahora y Elohim le dice tú no aprendiste nada de los que te precedieron no lamento puedes protestar todo lo que quieras puedes irte a un barco y escaparte de Ninve y yo te voy a hacer comer por un pescado da lo mismo haz lo que quieras estás perdido muchacho y entonces el profeta se resigna y profetiza y efectivamente se queda sin una vida este y así las siete mujeres profetas en ningún caso vino el creador a decirles nada cada una de las siete son mujeres que se dieron cuenta ahora tengo que hacer una acción yo ahora precisamos profecía yo me cuelgo del cielo y hasta que no tenga profecía no me bajo digo Sara habla con profecía sin que nadie le diga que hable con profecía Abigail Dvorah Dvorah la profeta que es impresionante está en el libro de Yostim es la profeta y la jueza del pueblo y la comandante en jefe del ejército es todo ella a Yem nunca le dijo nada no no es ella pero a Yem le concede a Yem le concede la profecía estas siete mujeres lo que nos dan es un modelo de profecía distinto de todos los otros modelos de profecía que conocemos hasta ahora un modelo que dice llegar a la máxima expresión de la conciencia humana que eso es profecía lo más cerca de Dios que puede llegar a ponerse la conciencia de un hombre no solamente viene porque Dios te elija puede venir porque tú elijas a Dios y eso es fundamental de eso habla de eso habla bastante en su libro acerca de los profetas todos hombres Rab Abraham Yoshua Eshen del hecho de que nosotros podemos llegar a no es solo llorar y decir yo me lo merezco yo quiero merecer pero yo me porto bien no el trabajo de Adar justo el trabajo de aceptar la unidad de esa Aleph y yo soy uno uno solo y esa Aleph lo define todo y es mental ni siquiera tengo que decirla tengo que vivirla cuando yo me convierto en ese Adar que estoy dispuesto a ser único y responsable y no irresponsable sino irresponsable tengo toda la Torá que me va a enseñar el manual de usuario de este mundo para saber a dónde voy y está a mi disposición soy yo el que tomé y nadie me va a decir que haga eso ningún Rab va a venir y me va a decir sal y sé único eso solo surge ninguna autoridad de ningún colectivo me va a decir eso porque para ellos es muy incómodo y la Torá es rebelde la Torá no quiere que tú seas un integrante sumiso del rebaño la Torá es esencialmente rebelde la Torá quiere libertad a rajatabla no hay tal cosa como que tú renuncies a tu libertad no hay nada más humillante que que tú renuncies a tu libertad pero visto los tiempos que vivimos todo eso es información muy importante tenemos otra escalera que es igual en realidad solo le vamos a robar a las palabras la reich porque eso hace las cosas más fáciles todavía miren si tomamos las tres palabras que usamos recién ader con ein agar y agar les bajamos las reich que son todas iguales entonces vamos a empezar por ein dalet ein dalet es aid cuando tú estás en el aid quiere decir testigo cuando tú estás en el mundo del rebaño del aid cada quien es testigo de los otros porque cada quien se conduce como se conducen los otros que están alrededor también todos podemos brindar testimonio por todos porque todos vivimos igual oímos las mismas voces y hacemos lo mismo basta ir a cualquier a cualquier edificio Jaredí en cualquier lugar y va a ser es todo es todo incluso podrían intercambiar hijos tranquilamente porque en general todos hacemos lo mismo y todos damos testimonio de que ellos también hacen lo mismo y si ellos no hicieran lo mismo y yo no pudiera dar testimonio de eso el lugar de ellos no sería acá porque no serían parte del rebaño entonces en el nivel más bajo yo no soy protagonista yo soy red yo soy testigo y punto ahora cuando yo empiezo a empiezo a pensar por mí mismo cuando quiero ir al Hadar quiero hacer algo más bello quiero hacer algo que me llene no solamente que me vean con buenos ojos porque me porto bien o cualquier cosa por el estilo entonces cuando yo me trepo al Hadar sin la reish lo que tengo es la palabra Ed 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 es eco o resonancia en la resonancia o en el eco pasa algo muy interesante participan de eso un sonido una onda sonora determinada y el resto son cuerpos yo por ejemplo que recibe esa onda y lo que voy a devolver de esa onda no es exacto lo que llegó hasta mí hay una distorsión hay una participación mía estoy en Hadar estoy poniéndole mi tono a la voz que recibo cuando la saco hacia afuera y estoy haciendo que muchos que eventualmente escucharon lo mismo que yo escuché escuchen una variación esa variación es mía y yo me hago responsable único por ella pero estoy produciendo variaciones estoy animando a la gente a pensar estoy animándome a mí mismo a elegir bueno esta es la carretera por qué senda prefiero ir o acaso prefiero dejar el coche y caminar por la banquina todo tiempo que voy en el camino que me corresponde yo tomo responsabilidad por lo que hago y lo hago lo más bello que puedo cuando paso del Hadar y quiero ir al Hadar a la unicidad a Birba Marom Hashem Hashem tú eres único y me hiciste único a mí y entonces me pusiste pusiste divinidad en mí porque todos los seres humanos somos creados con Tselem Elohim con la semblanza de Elohim con con lo que hace a Elohim Elohim y es notable porque el Tselem Elohim que convierte a Dios en Dios es lo que me hace a mí verdaderamente humano entonces cuando yo estoy haciendo todo este camino estoy asumiendo que hay divinidad en mí que Hashem sopló un ánima de vida por mis narinas y depositó algo que es Dios adentro de mí y yo tengo que conectar lo divino eso que hay en mí con lo divino en que soy porque cuando decimos a veces decimos cosas y no nos damos cuenta pero cuando decimos por ejemplo en Odmil Vado no hay más que él estamos queriendo decir que todo es Dios estamos queriendo decir que nosotros estamos en Dios cuando el Arizal a Kadosh enseña cómo funciona la creación del mundo y él dice que el creador hizo un Tzimtzum y es como si fuera son metáforas para que nosotros entendamos pero en la metáfora del Arizal hay un todo que es todo creador todo Hashem y el creador abre una burbuja en el centro imposible de sí mismo y la vacía de sí se retira hacia los costados y ahí manda un rayo de luz verde y ese es el escenario de la creación adentro de Dios cuando estamos cuando estamos en esa búsqueda de comprender llegamos entonces a el nivel más alto era Adar letras Aleph Dalet Aleph Dalet le dan la palabra Ed un Ed es un vapor que se eleva dice Beresh y el vapor se elevará de la tierra para regar el jardín el jardín de Edén que es el vapor la estilot de los hombres dice por todos lados yo elevo mis vapores para que bajen las aguas de lo alto yo el lado femenino de la creación nosotros el lado receptivo elevamos al lado proactivo de la creación que es el creador elevamos nuestras aguas y el único modo de hacerlo es en vapores porque si no las aguas no suben bajan y ahí tenemos el Ed Aleph Dalet entonces ahí es donde puedo decir que tengo una vibración real directo con el creador ya no me importa de rebaños de líderes de rebaños de pastores de elecciones de pastores nuevos todo eso da igual en el momento en que yo advierto que yo puedo a partir de todo lo que aprendí en el rebaño pero cuando yo descubro que yo puedo conectarme yo con el creador con conciencia plena eso va a querer decir que puedo arribar a mi máximo nivel de libertad posible esto no pretende ser un speech de venta de libros pero últimamente he aprendido a autocitarme porque hay cosas que ordené muy bien en las cosas que están ahí es el libro que está ahí en el centro que es el libro central de todo lo que he publicado en estos años se llama Esabiel en ese libro no voy a hablar del nombre ahora porque tendríamos para toda la noche y se va a terminar la pasta pero en Esabiel lo que hice es una escalera de números una escalera de números que humildemente me acompaña 35 años y que se las voy a comentar muy brevemente porque es esa escalera de números que me sirve de metáfora maravillosa para hablar de cómo voy a conectar lo divino en que soy con lo divino que hay en mí y no hay nada más oportuno para Adar porque porque en Adar vamos a tener que algo que es posible solo por vía de esa conexión Adar es el máximo ejemplo de la mitzvá de estar contento que es una mitzvá entre absurda y ridícula convengamos cómo yo puedo aceptar una orden de estar contento estate contento me voy a enojar contigo no, pero no estoy contento uno no puede cumplir la orden de estar contento con whisky ¿cómo? te tomás whisky puedes llorar mucho con whisky también te agarra melancolía por eso andás a ver podemos empezar a combinar químicos distintos pero bueno ahí te tomas te tomas un blister de antidepresivos basados en floxetina y te mueres de risa un día pero eso tampoco es alegría no el único modo es que eso salga de verdad de tu estar en ese estado de Aleph de todo lo demás me importa un cuerno porque todo es bueno y porque yo estoy tomado de Allem yo escribí un camino de siete pasos para llegar a ese punto que claro ahora los voy a decir en pocos minutos y ahí están en doscientas y pico de páginas en cuerpo catorce igual no hay que tenerle miedo porque está hecho para miopes y checatos este eso es por mí no, no eso es por mí mismo cada vez imprimo los libros con letras más grandes para poder leerlo yo mismo este ahora acá la escalera numérica son siete pasos cuando estudiamos Kabbalah casi todo lo que vayamos a vivir en este mundo son siete pasos o siete niveles porque este mundo está basado en el número siete tenemos siete días en los que fueron creados siete cielos y siete mares y fueron creados todos ellos con la expresión Bayomer Elohim y dijo Elohim que vale 343 que es siete por siete por siete y estamos muy llenos de siete por todos lados porque Shibayamim siete yamim son siete mares y también son siete días y los siete días después se juntan en siete años y en siete septenios para llegar a Liobel el año de jubileo todo este mundo está basado en siete y no porque sí está basado en siete sino que porque todo lo que existe responde a un esquema que le llamamos de la Sefirot ¿oyeron hablar de Sefirot alguna vez en Kabbalah? bueno las Sefirot tampoco existen no hay tal cosa como las Sefirot pero según los grandes sabios de la Kabbalah es la metáfora más cercana a nuestra comprensión que podemos usar para imaginar lo que es inimaginable entonces lo más parecido a lo que hay de verdad que no es imaginable es el mundo de las Sefirot y en el mundo de las Sefirot hay esencialmente tres Sefirot que son mentales y que al ser mentales no tienen medida y siete Sefirot que son sí de este mundo porque son medibles en este mundo todo es medible entonces son las siete Sefirot que llamamos medidas midot o cualidades y representan las cualidades divinas a través de las cuales todo discurre y si son divinas han de ser humanas porque yo fui criado a semejanza de Dios siete pasos el primer paso se llama Darkey Shalom Caminos de Shalom ¿por qué Caminos de Shalom? porque yo a la postra lo que voy a querer llegar es a Shalom yo y conmigo mismo Shalom no es paz eso es claro para todos ¿verdad? la paz en español o peace en inglés o lo que sea todos salen de la Pax latina y la Pax latina tiene que ver con 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 lujo y con majestad dice el profeta cité muchas veces diciendo que es Horacio y no es Horacio el otro gran profeta latino en los tiempos de Horacio ya me voy a acordar está citado en el libro dice en un verso hablando de los romanos dice donde construyen un desierto dicen que han hecho la paz eso es la paz de los romanos esa es la paz latina y eso no es el Shalom podemos comparar con esa paz latina que construyen desiertos y dicen que paz que hay aquí con humildemente mi primera percepción del Shalom en una concepción hebrea la tuve hace 36 años creo una cosa así la primera vez que entré a un Beit Midrash en Yerushalayim era el Beit Midrash de la Yeshiva Merkaz Arrad y de repente claro era un sueño entrar ahí y de repente entro y hay 300 tipos a los gritos gesticulando todos y parece que por acá por acá se están por matar todos porque todos están discutiendo acerca de que ahí hay Shalom en realidad todos se aman y están creciendo en sabiduría juntos y nadie está corriendo peligro de vida hay gritos de todo tipo y claro yo venía de la otra idea de Shalom yo tenía un carnet de investigador de la biblioteca nacional de Montevideo donde se arrastraba los pies muy fuertes venían y te observaban y sin embargo eso es Shalom Shalom es cuando todo está en funcionamiento y nada colide con nada todo está en funcionamiento y está en funcionamiento armónico Shalom completo Shalom es eso mismo exacto esa es la idea de Shalom Shalom es la forma activa de eso entonces la expresión de Arkei Shalom implica que ya desde el principio yo no tengo Shalom pero hacia donde camino los caminos que voy a seguir son de Shalom y sin eso no vale la pena seguir adelante siquiera de Arkei Shalom si calculo el valor numérico de cada letra de la expresión en total me va a dar 610 que es un número muy bonito porque cuando yo tengo de Arkei Shalom lo siguiente que preciso es una ley una ley que tenga sentido una ley que sea consistente y que se sostenga en sí misma preciso una Torah algo que me diga qué es cada cosa porque si no yo no sé qué es cada cosa cuando Adán fue creado y toda la creación fue creada Hashem le trajo a todos los animales uno a uno frente a él y Adán tuvo que decir cómo se llamaba cada uno y con eso les dio identidad ahora yo no soy Adama Rechon y las cosas ya tienen nombre y las cosas ya tienen estructura y las cosas ya tienen función meta y todo lo demás yo preciso un texto creado por el mismo que me mandó a hacer esto que me diga de qué se trata todo eso si a 610 de Arkei Shalom le sumo uno tengo 611 que es el valor de Torah ¿qué es lo que inauguramos con la Torah? inauguramos la vibración porque hasta ahora cuando estoy en Arkei Shalom está todo bien pero soy yo solo ahora hay una Torah delante mío y yo tengo que empezar a vibrar con esa Torah por eso decimos hay un hay un pasuque en en Ihezkel en Ezequiel que dice que los ángeles en la visión de Ezequiel de Ezequiel suben y bajan y lo que dice no como en Iacob en Ezequiel dice Ratzó Bajov corren y vuelven corren y vuelven corren y vuelven la vibración entre cielos y tierra Ratzó Bajov también vale 611 como en la Torah porque la Torah implica forzosamente una vibración no tiene sentido nada que creas que aprendiste en Torah si tú no estás intercambiando con la Torah todo el tiempo te estás probando adentro de la Torah si tienes la suerte de enamorarte de la Torah en ese camino si tienes la suerte de encontrar que la perfección que hay ahí es fascinante no puedes irte a otro lado entonces te vas a dar cuenta que tienes que establecer un pacto con la Torah ¿por qué tienes que establecer un pacto con la Torah? porque la Torah te da caminos que funcionan solo si caminas por donde ella dice y no por donde diga el pastor que hable en nombre de la Torah forzosamente pero por lo pronto requieres tú estar comprometido con la Torah si le sumo uno al 611 de la Torah tengo Brit que es el pacto 612 y de ahí es muy fácil porque el pacto de 612 que es lo que va a hacer me va a habilitar 613 herramientas que son las mitzvot que son luces Orot también vale 613 las luces y esas luces hay algunas que yo tengo que encender y otras que apagar ustedes son todas muy jóvenes pero yo me acuerdo la época en que había que poner clavijas para llamar a larga distancia en teléfonos ¿alguien conoció eso? cuando ibas 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 a una empresa telefónica y pedías quiero llamar a larga distancia acá a 50 kilómetros y te decían ok tienen espera de media hora y empezaban a meter clavijas y a sacar clavijas a ver bueno el trabajo con las mitzvotas es exactamente ese también hay 365 clavijas que tenemos que asegurarnos que están desconectadas porque si no producen ruido de línea y 248 que lo que tenemos que hacer es conectarlas graciosamente conectarlas y desconectarlas se dice igual con una inversión de dos letras letaken que es enmendar o conectar y lenatec que es desconectar arrancar entonces digamos que yo llego hasta aquí abrazando las mitzvot vamos a dejar eso ahí en aguas porque puede querer decir tantas cosas dependiendo quién cuándo dónde etc puede ser incluso que meramente en este punto del camino uno agarra una mitzvah dos mitzvot tres mitzvot especiales que a uno le llegan al corazón y uno dice yo voy a hacer adar con hey yo voy a hacer esto con especial decoro y esmero estas tres mitzvot o estas dos mitzvot las mitzvot están llamadas a darnos algo que es el mayor premio posible en esta vida el estado humano más grande de todos que se llama gerut gerut de las tres palabras que hay en hebreo que podemos traducir por libertad al español que son dror hofesh y gerut gerut es la libertad más alta de todas lo voy a decir muy cortito quien quiera después está o el libro o hay una conferencia de como dos horas por ahí en youtube acerca de los niveles de libertad en la cabala humildemente tengo más de dos mil horas de video en youtube al día de hoy este y empecé antes de que existiera youtube así que ahí gerut el primer nivel de libertad se llama dror el primer nivel de libertad es el que yo adquiero cuando salgo de mi trail el mes que viene y claro entonces vamos a hablar de lo mismo pero de otro punto de vista porque el mes que viene de pronto se termina una situación en que yo vivo vivo en mi casa en Mitzrayim pero en que clase de mi casa vivo si cualquier egipcio puede venir a cualquier hora del día o de la noche agarrar lo que quiera llevarse lo que quiera sea el vino que tengo o a mi mujer o lo que se le dé la gana entonces yo no tengo una casa yo no tengo nada es como donde estoy pensando me voy a acordar próximamente hay una historia en la historia del pueblo judío hubo otro lugar otro episodio ah no tiene que ver con el milagro de Hanukkah perdón en el milagro de Hanukkah hemos aprendido muchas cosas de los libros apócrifos que escribieron los macabeos y los libros apócrifos que escribieron los que se llevaban mal con los macabeos y esas cosas son muy importantes porque la historia oficial siempre la escriben los que ganan los que ganan y uno de los puntos que llevó hoy día todos más o menos hemos escuchado que la gran bomba fue que la novia recién casada tenía que pasar por el rey como la hija del gran Coel iba a pasar por el rey y todas esas cosas en el camino de eso hay una época en la cual como está prohibido Torá y están prohibidas tantas cosas los judíos en el reino de Yehudá tienen prohibido tener puertas en sus casas y es la misma idea sacamos las puertas de las casas se terminó la privacidad tú no eres dueño más de nada cuando yo salgo de mi train de esa situación y ahí tenía una casa y comida y qué sé lo que bueno ahora salgo donde no tengo nada estoy en el desierto tengo una carpa una tienda como la de los charruas o los guaraníes ahí en medio del desierto ahora soy libre porque eso lo tengo cerrado por los cuatro costados si son cuatro los costados y todo tiempo que yo no abro la puerta o no salgo para afuera yo soy dueño de este lugar y entonces soy dueño de mi tiempo y ser dueño de mi tiempo es genial eso no me pasaba hasta ahora podía venir el egipcio a las tres de la mañana y decirme ven a sostener una antorcha porque estoy dando una fiesta ahora soy dueño de mi tiempo y eso es el dron y cuando yo soy dueño de mi tiempo de pronto me doy cuenta de algo caramba todo tiempo que estoy acá dentro y soy dueño de mi espacio y de mi tiempo nadie puede decirme más qué hacer y entonces enseguida me doy cuenta que tengo un problema porque nunca tuve que elegir qué hacer hasta ahora siempre me dieron órdenes y entonces me siento dentro de mi tienda enfurruñado y me pongo a buscar qué hacer buscar se dice el Ejapés y ese segundo nivel de libertad se dice Hofesh que sale de Ejapés el Hofesh el Hofesh es muy peligroso casi nadie sale del Hofesh porque el Hofesh es muy tentador el Hofesh me permite decirme a mí mismo a ver cómo me contesto esta pregunta hoy y de pronto lo que ayer me parecía mal porque no se me antojaba hoy como se me antoja un poquito me parece un poco menos malo y con mañana se me va a antojar muchísimo me parece brillante y lo que está mal es lo que pensé antes de ayer y como yo estoy en el Hofesh puedo seguir cambiando de idea todos los días y por eso la mayor parte de la gente no llega ni al Drol se quedan siendo siervos y esclavos voluntariamente toda la vida están en el Réder en el rebaño inicial pero pero si yo logro llegar al Hofesh tengo que estar prevenido de que preguntar está muy bien pero si no quiero que me vaya muy mal con ese preguntarme y un día me dé cuenta que he estado jugando solo a la calecita mordiéndome al rabo y no hice nada tengo que estar preparado para encontrar respuestas y cuando yo elaboro mi búsqueda lo suficiente hay un día en que llego a una chuba a una respuesta y entonces estoy parado a los pies del monte Sinai y viene una voz de los cielos y me dice cosas impresionantes y baja Moshe con las tablas del pacto con la Lujota Brit y dice la Torah Uctav HaElohim creo que me corro yo un poco para adelante dice la Torah K'tav HaElohim Harut Al-Halujot dice la escritura de Dios está Harut que es grabado sobre las piedras y de eso hay muchísimos Midrashim que no vamos a enterar ahora para no dormirlas pero esa palabra grabado sobre la piedra sobre la piedra Harut es la misma palabra Gerut que es el más alto nivel de libertad sobre el cual está escrito que cuando estás en Gerut cuando esa Torah de Elohim está grabada en las paredes de tu corazón es lo que hoy día desde la Hasidut y por ejemplo desde el modo en que lo enseña Rav Ginzburg decimos conciencia natural de Torah ¿dónde leíste tú que las cosas se hacen así? mira yo vivo el pi alajá contestó el admira yaquén de Jabá una vez le hicieron esa pregunta no, no no puede ser ¿de dónde sacaste que es así? y Rabí Shriur Zalman de Liadí respondió mira no me acuerdo en este instante dónde está escrito pero te aseguro que si yo lo estoy haciendo está bien de acuerdo a la alajá revisando porque tiene la Torah grabada en el corazón porque tiene conciencia natural de Torah eso es grabado en hoy día en el hebreo moderno grabar se dice igual pero se escribe con tet no con taf pero eso es un invento del hebreo moderno en la Torah está con taf y con taf volvemos a la escalera que teníamos dijimos que las 613 mitzvot nos llevan hacia el 614 que es Gerut pero cuando yo soy libre en Gerut yo no me olvido de las ansias que tenía al principio del camino yo quiero encontrarme con Dios y yo quiero Shalom y la verdad es que Shalom sin encontrarme con Dios está difícil porque acá está oscuro si yo no me encuentro con Dios y entonces Gerut no me alcanza porque yo puedo tener Gerut y puedo tener conciencia natural de la ley divina y todo lo demás pero yo sigo viviendo igual en el mismo lugar todo igual y no me alcanza yo quiero algo más que eso yo lo que quiero es algo que me confirme las cosas que la Torah me dicen que Hashem está en todo Hashem me dice que ni siquiera una hierba crece si no vienen los ángeles de Hashem y la estiran hacia arriba que es un modo de decir que hay una sustancia espiritual en toda creación en toda criatura en todo todo si eso es así una vez que yo tengo conciencia natural de Torah que tengo Gerut lo que quiero es advertir lo divino en todos lados y para eso ya habréis adivinado que es con valor 615 que es el próximo paso hay un hay un pasuc un verso de Yob de Job que dice así Mimsari Ejze Eloha desde mi carne o sea desde mi cuerpo físico contemplaré divinidad hay que hay que tener algo de cuidado con esa frase porque se la puede se la puede llevar hacia muchos lugares distintos y y el modo el contexto en el que está y lo que quiere decir habla solamente de la hipótesis más natural yo en base a esa frase también puedo decidir ir a un ritual de ayahuasca por ejemplo o consumir el SD pero para encontrarme con Dios este y y eso también está considerado y tenemos tenemos en el Talmud no poco de eso también Baruj Hashem tenemos muy poco nuestros sabios sabían lo que es bueno nuestros sabios también sabían lo que es bueno pero todo eso dentro de un marco de Torah como los chamanes como los chamanes pero los chamanes no nos inventaron anteayer digo no pero me imagino que ven por ahí ¿no? sí sí por supuesto pero no solo eso hay la cuestión del deleite y hay otra cuestión hay cosas que hoy día no queda bien decir de nuestros sabios pero alguien que está lleno de gratitud para con el creador y que vive viendo Dios por todos lados quiere deleitarse quiere decir Brajot como dijimos nosotros un rato y deleitarse hay un cuento que lo tengo contado en video por ahí pero todavía va a ocurrir de vuelta porque hay que exprimirlo muchísimo pero hay un cuento maravilloso que está en mi grasa antiguo de un muchacho que no voy a contar ahora el cuento porque llevaría tres cuartos de hora pero en un punto del cuento el muchacho que es un jovencito que estudió Torá desde que nació y nunca anduvo en la calle siquiera y ahora tiene que lograr que los sabios de Torá lo conozcan se entere que hay un par y entonces cuando le pregunta a su padre de dónde va a encontrar a los sabios de Torá el padre lo manda allá del otro lado del pueblo hay una glorieta y en esa glorieta se llama Maboy Shil Recajim una glorieta de aromas amables que hacen bien entonces una glorieta con plantas aromáticas y le dice entra a esa glorieta ahí vas a encontrar a los sabios que están sentados tomando vino y punto no están tomando vino y escribiendo sentencias o analizando a la hot no, no están tomando vino y disfrutando de buenos aromas y punto porque también eso hay que hacer sobre todo si tú te encuentras con Dios por docker entonces cuando yo digo Mibzario Jezelo desde mi carne contemplaré divinidad lo que estoy diciendo es que voy voy a ser capaz de encontrarme a Dios en cada detalle de cada cosa desde donde es más fácil por ejemplo digo sacar una foto de una puesta de sol desde la que es mi terraza desde hace 10 meses es encontrarte con Dios todo el tiempo y fascinarte con la naturaleza es encontrarte con Dios todo el tiempo y fascinarte con acciones de bondad humana o de sabiduría humana increíble también pero otra cosa es encontrarte con que no puedes comer nada de eso sin haber dicho una brajada porque te das cuenta que comer un fideo es estar teniendo un diálogo con Dios es estar encontrándote con lo que lo divino te da para que tú consumas y eso te va a cambiar y cuánto te cambie eso hasta qué punto eso va a ser un maní cualquiera o el super maní de super trivi va a depender de qué es lo que estés viendo cuando lo ves ¿ya estás para expulsarme o puedo seguir unos minutos más? no, lo que pasa es que a veces las señoras ¿está bien? necesitan llegar a ser para la casa ¿está bien? yo ya completo entonces estamos en el penúltimo paso y esto es a dar de verdad ahora es a dar porque la cumbre de todo es a dar cuando ya veo contemplo divinidad frente a mí en todo lo que hago todavía hay algo muy frustrante Dios y yo somos dos cosas distintas yo puedo verlo pero sigo siendo un hombre tan deleznable como todos los hombres sigo estando tan lejos yo quiero ser uno con el uno y me queda un solo paso el séptimo 616 que viene después de ver divinidad en todos lados uno de los apodos que le damos a Kadosh y a la Torah es Hamakom que es el lugar ¿por qué es eso? por lo que os dije hace un rato porque es el Makom en que todo está todos estamos en Dios en lo divino en el tratado de Brajot en el Talmud creo que en la hoja 32 se conversa acerca de cómo cómo confortar a quien sufrió una desgracia y tratan varios tipos de desgracias en una de ellas los sabios dicen hay que decirle a quien sufrió esto Hamakom el Makom el lugar sagrado Hashem va a completar va a rellenar tu lo que a ti te escasea lo que a ti te falta ese es el punto en que me hago uno con Hashem que trepé de la Ain del Eder a la Hei del Hadar y por fin a la Alef del Adar o del Adir el momento en que yo sencillamente yo sé yo sé lo que yo tengo que hacer y yo tengo una certeza completa de que todo lo que yo creo que me falta si es que me falta el Makom me lo va a dar el Makom lo va a poner en mí el Makom lo va a poner ante mí y a mi alcance y bueno para finalizar el monólogo y me pongo a vuestra disposición me consta que sucede funciona y eso es lo mejor que tenemos en Adar porque eso es el milagro de Purim también atrajimos sobre nosotros por puro tontos unas desgracias horribles y solo hace falta el momento en que el pastor dice dejen de ser rebaño cada uno de ustedes ahora tiene que gritar a lo alto y la realidad hace así feliz mes de Shvat Adar Adar feliz mes de Adar ¿por qué sigo en Shvat? Lechaim Lechaim Con el agua también se puede hacer ¿cómo? Con todo se puede hacer Lechaim sin nada se puede hacer Lechaim con el aire pensé que se necesitaba vino tú sabes qué privilegio es el aire que respiramos podemos hacer Lechaim con este aire eso sí eso sí pero voy a apagar esto ¿qué es lo que se puede hacer Lechaim? ¿qué es lo que se puede hacer Lechaim? ¿qué es lo que se puede hacer Lechaim? Gracias.